Música Vi las sombras de tu corazón Y desde mis lagunas Me asome viendo la luz Todo se olvida desde el fondo Todo salgo Son momentos de ceguizas Un de porno mutilador Junto a ti En el lodo De óleos negros Que rasgo el hijo El fin No hay ni Cuán entero Soy Por un poco Te Conviertes en un maniquí Y el peso de tu cuerpo Se apagó Tus músculos Te abandonaron Mis manos sucias Rojo En el lodo En el lodo En el lodo Se apagó Y En el lodo Por un poco Te 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 guitar solo 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 guitar solo